Viernes 29 de noviembre, llega Manzanillo, Alex Montiel, el dios del internet, el escorpión dorado, presentando su conferencia de la TV al internet, palenque de Manzanillo, 5 de la tarde, además un youtuber sorpresa, venta de boletos, carnicería El Torito en Santiago, carnicería John en Tapaixles, y suena VIP al 3141160696, el escorpión dorado en Manzanillo. Todos bailando, todos bailando, luchan en el escuche.